Domingo, sonido disco salsa de aquí de la presión Tulpetlac, hoy presente aquí con nosotros Asimismo también, la presencia y participación de su amigo y servidor, el humilde Foris Así es de que nos vemos, primero Dios, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, este domingo que viene Bueno, pues ahora nos vamos con algo que nos dice, más o menos de esta manera, ahora sí, salsita romántica llegó, dice Salsa romántica de alto pedo, para todos los enamorados Hoy no más Te llamas si me quieres la mitad Dios mío, para sonido destructor Mamacita para mi esposa, la señora Amalia Órale ahí va la mamacita para la señora Amalia Mamacita Me hace que algo quiere sonido destructor No Foris, ponla completita cabrón, este tema vale la pena, para mi carnalito el Caifán dice Si me quieres la mitad Si me quieres la mitad La telera Bernabé se le traba la reversa Foris Okidoki Te buscamos algo de la matancera para la mami y de las chicas de negro, vámonos El próximo set Os prometo Y no más Si me quieres la mitad de lo que yo te quiero Si me quieres la mitad de lo que yo te quiero Aún entiendo esta forma, no comprendo tu manera de querer vivir Para todas las chicas guapas del Chad, de parte del Caifán Todo me parece A la Chapis León Carre Nulú Dice Me estás ocultando algo Disco móvil, mor Su nueva vivianita Este temita que nos dice Si me quisieras la mitad Con lo que yo te quiero Disco móvil, mor Su nueva vivianita Ahí va Claro que sí, rumberita La tengo lista y preparada La rolita Para mi amiga la rumberita Aguanteme tantito En el siguiente set la pongo, ok Junto con uno de la matancera Solo quiero que me digas Que me quieres la mitad Si te importa lo que yo te quiero Épale, ahí va No sé cualquiera No soy adivino disco móvil, mor Pasarlo con tus ganas Si me quieres la mitad Saludos para el pelón cabrón De Chapis León Ahí va Si me quieres la mitad Algo está cambiando ahora Todo cambia A la señora que regala baños Ahí llegó la mujer Que solamente comerá el Foris Se moja Comprendo tu manera Desde la ciudad de Nueva York Llegó mi amiga Moné Susán Mamacita Quiero Se llama Vine Foris Buenos días Desde los suburbios de Manhattan, New York Moné Susán, bienvenida Buenos días Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Ya no quiero molestarte Quiero que me digas Si me quieres la mitad Para Mabel Pérez Viene a 22 Están bien mamacitas Bien bizcochitos Palabras de la telerita Bernabéz Con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Dice el Caifán Me quieres Foris Jajaja Que haga que me digas Caifán Te amo pues Ahí va Si me quieres la mitad Y esta para la Chapis León Para Chabelita Para Conchita Cortés Saludos para mi amiga Nereida De parte del famosísimo Caifán Hasta Iowa Atendiendo a los clientes Mi amiga Nereida Con todo y sus piernas de oro Duritas, duritas Con minifalda ¡Uppale! Ahí va Si te importa lo que siente mi corazón Limón que sí Para mi amiga Mone Susana Dice a mí no me amas Faris Yo amo a todo mundo Ahí va Si me quieres la mitad Para mi amiga Nereida De parte de... El Caifán ¡Ya se va! Dice a todos los que dicen La telerita es puñal Es porque son sus amantes Atentamente a la señora De las seis décadas Uy, ahora sí le llovió Pero bueno Les llovió más bien Dice dedícasela Nereida Ya se la dediqué wey Bueno pues ahora nos vamos a ir